Oh, divertido, divertido, qué divertido Jugar en el jardín, ¿qué debo hacer? Oh, metí la pata, me siento muy triste Bebita, bebita, está bien Si piensas diferente, cambiará tu corazón Oh, voy a ver, tengo una buena idea Ya me siento feliz otra vez Oh, divertido, divertido, qué divertido Comer ricas meriendas ¿Qué debo hacer? Oh, metí la pata, me siento muy triste Bebito, bebito, está bien Si piensas diferente, cambiará tu corazón Oh, voy a ver, tengo una buena idea Ya me siento feliz otra vez Oh, divertido, divertido, qué divertido Dar un paseo junto ¿Qué debo hacer? Oh, está lloviendo, me siento muy triste Abuela, abuela, está bien Si piensas diferente, cambiará tu corazón Oh, vamos a ver, tenemos una buena idea Ya nos sentimos felices otra vez Cuando estoy triste, ¿qué debo hacer? Cuando algo te hace sentir triste Sé positiva y ve positivamente Si piensas diferente, se te ocurrirá algo bueno Mami, mami, si bebito Me lastima la rodilla